Bueno, estamos de vuelta y lo que anunciamos hace instantes, bueno, nuestra cancillería de Arribas ha dicho que esto ha sido un paso fundamental en realidad para el Perú, que el Parlamento Andino haya aprobado la exoneración, la eliminación de la visa Schengen para los peruanos y también para los colombianos, en el mismo paquete, en medio de una serie de reformas y disposiciones que ellos han dado. Y esto es muy bueno para nuestro país. Vamos a preguntarle a nuestro parlamentario andino, a Gilebrando Tabia, que está aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Buenos días, Julio. Buenos días. ¿Qué significa para los peruanos? Y lo que sobre todo quisiéramos saber es cuáles son los plazos a seguir, cuándo ya podríamos hacer efectivo nuestro deseo de poder viajar a Europa, por ejemplo, con tan solo nuestro DNI. Bueno, primero, Julio, que esto es un gran logro, es un éxito para el país y también para Colombia, pero sobre todo para nosotros en el sentido de que no esperábamos que con tanta celeridad se pudiese haber dado. Cuando en agosto el presidente Rajoy propone esta propuesta, de inmediato se empieza a trabajar y se aprueba en la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales y luego también por una iniciativa del europarlamentario Ignacio Salafranca, se aprueba por amplia mayoría en el pleno de la Eurocámara una moción de orden del día. Pero el tema era de que a diciembre había un grueso de países de la Unión Europea, incluido Alemania, de que estaban todavía en un reparo, por no decir en contra, de que esto no se apruebe. Pero esto se fue trabajando gracias al manejo de cancillería de nuestras embajadas y de los países amigos, y la votación que hemos tenido es realmente sorprendente, 523 votos a favor y solo 41 en contra, es decir, casi que fue por unanimidad. Tremenda goleada. Sí, y esto es bueno. Ahora, aquí tenemos una ventaja cooperativa por una sencilla razón. El Perú, aparte de tener un crecimiento sostenido en los últimos años, y luego de haber superado la crisis financiera internacional, tenemos dos ventajas. Una, que tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que ya se crea de por sí una alianza estratégica. Un mercado de 500 millones de personas. Claro, y segundo, que Perú y Colombia están dentro de la alianza del Pacífico, que somos la octava economía del mundo. Entonces, Europa, que está tratando de salir de la crisis, es también estratégicamente crear una alianza estratégica con la región. Pero, como María Jesús lo dijo al inicio, hay que sortear algunos pasos que creo que no van a ser muy largos, porque así como esto se vio dentro de una decisión política rápida, y que Europa lo dice más que una decisión política, claro que es política, creo que dentro de esta decisión política, geopolítica, va a ser viable, y yo espero que a fin de año se dé. Por decir, tenemos que ver... A ver, explíquenos, y eso sería muy interesante precisarle a nuestros televidentes. Yo por error solo dije que viajar con nuestro DNI, y en realidad con lo que tenemos que viajar es con nuestro pasaporte, pero un pasaporte de unas características especiales. ¿Es ese uno de los dos requisitos que nos faltan? No, hay varios requisitos. A ver, ¿cuáles son? Primero, los del país. Nosotros tenemos que acondicionarnos y modernizar para ir con el pasaporte electrónico, donde no solamente tiene ya sentidos y temas de seguridad, sino donde está tu huella digital y la foto ya es infalsificable. ¿Para qué? Dar garantía y seguridad a los países donde nosotros ingresamos. Esto ya el Estado ha convocado y se debe estar implementando, según el Departamento de Migraciones en el Perú, de acá a dos o tres meses. Esa es una buena noticia. Por el otro lado, en la Unión Europea, ellos van a analizar, por decir, ahora sí, como se aprobó una ley en el Congreso, ellos tienen que promulgar esta ley y comunicar a todos los países mismos. Luego de esto, viene también el tema de un análisis de lo que es, por decir, la repercusión en el tema de derechos humanos, en el tema de seguridad y en el tema económico, que ya se han pronunciado varios eurodiputados. Entonces, pero esto... ¿Y quiénes hacen eso, esa evaluación? Esa evaluación lo hace una comisión dentro de la Eurocámara para ya poder implementar dentro de una reglamentación. Pero tampoco, Julio, no quiere decir que, como algunos... Ya tenemos la visa chengue, tenemos ingreso automático. No. Cada país siempre se reserva el derecho dentro de un análisis. Uno puede tener una visa a Estados Unidos, pero si en aduanas o inmigraciones de Estados Unidos ven que puede ser una persona que tiene riesgo, tiene antecedentes, ellos están en la obligación de decir, señor, usted no ingresa. Y eso también sucede en el país y en todos los países. Eso es una regla internacional. Ahora, de ello mismo se trata, señor Hildebrandt, también antes le dije congresista, porque nos hemos quedado con esta imagen parlamentaria andino. Bueno, el tema de la seguridad, porque como bien decía Julio, el tema del pasaporte para el Perú es uno de los pasos también que se va a dar para mejorar nuestra política de identificación, nuestra política de no falsificar identidades, en fin, una serie de cosas. Pero han pasado tan solo seis meses desde que España plantea incluir al Perú en el listado de países exentos del listado Schengen y tener acceso a estos 26 países, me parece que conforman el espacio, ¿no? Ahora, ¿estos seis meses van a ser nuevamente seis meses más o quizá algo menos para los trámites administrativos de los que habló la canciller Eda Ridas y poder hacer efectivo ya el beneficio? Yo creo que va a ser un poco de seis meses, porque hay que recordar de que en estos próximos meses hay elecciones en Europa, eso va a complicar un poco, pero no es que esto pueda tener ya un revés porque ya fue aprobado. El reglamento. El reglamento, ¿no? Así es, el reglamento. Y también esto nos da una posibilidad, por decir, dentro de la eliminación de la visa Schengen, poder tener una estadía hasta de 90 días, pero para eso, reitero, van a haber algunos requisitos como tener un ticket aéreo de ida y vuelta, a qué lugares vas a visitar, si tienes un paquete turístico, en qué hotel te vas a alojar. El pasaporte electrónico. El pasaporte electrónico y cuál es la bolsa de viaje que vas a tener. Porque no solamente puedes comprar un ticket de ida, entonces ya eso quiere decir, pues, que te estás yendo a quedar, ¿no? Entonces van a haber ciertos filtros que eso está bien, porque esto nos está llevando al Perú a convertirnos ya dentro de los países, no solamente florecientes o en un crecimiento sostenido, si nos están abriendo las puertas al mundo. ¿Y por qué lo digo esto, Julio y María Jesús? Porque en los últimos años, desde el Congreso y cuando estaba en la Comisión de Relaciones Internacionales, hicimos un trabajo árduo, junto con Cancillería, y hemos logrado que muchos países de la Nación, hoy ya no viajemos ni siquiera con pasaporte, solamente con DNI. Y a muchos países del mundo ya no necesitamos visa, solamente el pasaporte. Y los dos últimos son Panamá y México. Ahora, pero recordemos que Chile, por ejemplo, tiene este tema de la visa Schengen hace varios años, ya varios años que tienen este beneficio. O sea, es importante resaltar el trabajo que se ha ido haciendo, que tiene también sus añitos de antecedentes, como usted muy bien lo dice, lo recordamos del Congreso trabajando en este tema. Ahora, sería bien interesante precisar, esto me parece básico decirle a los televidentes, es 90 días. 90 días. 90 días, o sea, aquí dice un viaje corto relativamente. Claro, que en estos 90 días... ¿Qué pasa es que quiere estar más tiempo o que pasa bien en un caso contrario? Tendría que acercarse, al igual que todo país, ir al consulado o a la embajada a pedir una ampliación y esta si la pueden dar o no. Pero dentro de estos 90 días, por decir un pequeño microempresario haciendo turismo, puede ir y de repente hacer alguna transacción de negocios, o uno que quiere estudiar, hacer una averiguación y retornar a su país. Y si por decir, alguien ya quiere o ha logrado tener una beca, o de repente tener un ingreso a una universidad que puede durar uno o dos años, ya ahí sí puede tramitar una visa de estudios o una visa de trabajo que es totalmente distinto. Esto es exclusivamente para tener un flujo turístico. Y esto, de acuerdo a las estadísticas, ya se están trabajando varios ensayos, de que va a favorecer enormemente a la Unión Europea en visitantes peruanos y colombianos a Europa y de Europa también hacia nuestros países. De acuerdo. Ahora, ¿eso significa que van a entrar más líneas aéreas al Perú? ¿Por qué no hay que dar el servicio de ida y de vuelta? Sí. Y no tenemos todavía el suficiente tráfico como para poder garantizar una buena concurrencia de peruanos y viceversa, ¿no? Bueno, en este momento ya tenemos un tráfico muy fluido con la Unión Europea. Pero siempre el mercado, una economía libre social de mercado, siempre pues lo que manda es la demanda y la oferta. Y si aquí, por decir, en una ruta, poniendo un ejemplo, de aquí a Tumbes, hoy hay 10 buses, pero con el incremento, el próximo mes se va a requerir 20 buses, la empresa de inmediato va a comprar 10 buses porque sabe que tiene un mercado fijo. Igual aquí, las empresas aéreas cada vez quieren venir más y hoy vemos cuántas líneas ya tenemos porque el flujo y la dinámica en el mundo con la globalización cada vez es mucho más fuerte. Y eso no solamente va a darse a través de las líneas o las empresas de transporte aéreo. ¿Qué otros rubros van a verse beneficiados o se van a activar con mejores oportunidades para promover también el desarrollo económico en nuestro país y en Europa? Bueno, yo creo que se van a... ya en este momento hay una fluidez lenta, pero yo creo que con esto se va a dinamizar, se va a dinamizar muy fuerte el tema de la gastronomía, el tema de los pequeños y microempresarios, el tema de los textiles peruanos que son muy, muy buenos, nuestra artesanía para dar a conocer al mundo nuestro potencial, y paralelamente el turismo, el turismo de ambos países. Hace 10, 15 años, cuando a veces uno recorría por algunos países de Europa o otras partes del mundo, hablaban de Perú y dicen, pero ¿dónde es Perú? O a lo más, hablabas Machu Picchu. Ah, Machu Picchu. Era más representativo Machu Picchu. El Perú está de moda, el Perú está en todos los países del mundo, en todos los continentes, desde Asia, África, Europa, Norteamérica, Sudamérica, y eso es bueno. Yo creo que este momento hay que aprovechar, pero también hay que trabajar en una agenda interna para seguir fortaleciendo, por decir, temas como el de seguridad. El de seguridad es muy importante y también de cómo, por ejemplo, nosotros quizá en eso estamos mejorando, creo, ¿no? A partir de concursos y eso, el verano más amable, cómo, por ejemplo, recibir a nuestros turistas, a nuestros visitantes. Esta decisión que ha sido declarada en gran medida incluso como un proceso sumarísimo, ¿no? Usualmente toma años, esto ha sido algo un poco rápido. ¿Habla bien de la imagen del Perú? Definitivamente. ¿Cómo lo ve usted? Definitivamente. Mira, poniendo solo un ejemplo, María Jesús, con el tema de España. La mayoría de nuestros migrantes en Europa están en España. Luego de la crisis, muchos peruanos retornaron, algunos todavía se quedaron. Se les ponía precio, ¿verdad? Y había como una traba, a veces para sacar la visa, porque todos los europeos y los españoles decían, oye, estos solo vienen a quedarse. Pero paradójicamente se da la crisis. Y nosotros nos quedamos dentro de los países emergentes. El Perú con un gran crecimiento de 7, 8% esos años. Y hoy estamos con un promedio de 5, 6%. La figura se tornó al revés. Y hoy muchos españoles, tanto empresarios, profesionales, ciudadanos, están que migran a nuestro país y a los países de la región. Claro, miren a este bloque ahora como... Pero de alguna manera algún plan de salvataje o algo parecido por ahí, porque en plena crisis abren sus puertas. No solamente a Perú, en este caso de Colombia, sino hay una relación de terceros países, como le llaman también, para que puedan ingresar con mayores facilidades. Así es. Ahora, inclusive, hay datos que una de las preocupaciones de España es que muchos de sus jóvenes talentos han migrado y eso les está haciendo a que un poco sea lenta su reactivación. Pero eso también es bueno, porque con la globalización ya no podemos cerrar las puertas ni las fronteras. Hoy la globalización nos ha abierto al mundo y lo único que hay que estar es preparados. Y eso trae competitividad y eso también motiva a nuestros jóvenes a que tengan mejores oportunidades y mejores aspiraciones a seguir viendo lo que sucede dentro del contexto. Entonces, esperemos ya las siguientes etapas que ya, como lo hizo el vicecanciller, señor Rojas, ¿verdad?, es ya la parte operativa y quizá administrativa, para poder ya finalmente ver cristalizado este objetivo en el que se ha trabajado. Así es. Solo la implementación. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros esta mañana, amigos, el parlamentario andino, Hilde Brando Tapia, hablándonos del visado cheque.